En Martín de Porres, cámaras de seguridad también registraron el violento ataque de dos delincuentes contra un hombre y un menor de edad y todo para robarles un scooter eléctrico. Ambos zampones llegaron a bordo de una mototaxi e interceptaron al hombre y al adolescente que se encontraban en la puerta de su casa en la urbanización Los Alizos. Los ladrones golpearon al hombre para que no ponga resistencia y hasta hicieron un disparo al aire mientras el adolescente observaba atemorizado. Estos delincuentes luego fueron contra el menor al que empujaron, lo tiraron al suelo. Las víctimas no resultaron heridas felizmente y los delincuentes lograron llevarse el scooter en la mototaxi.